automáticamente deletadas por el Google Meet, entonces que pidan el ingreso otra vez para regresar a la sala. Sí, de hecho Carlos ha sido desplazado de la sala, pero ojalá vuelva. Bueno, ya estamos grabando y así que voy a hacer la presentación. Estimados participantes, buenas tardes. Mi nombre es Juliana, yo soy profesora de la Universidad Federal de Rondonia y en nombre de la Universidad del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras, agradezco la presencia de todas y todos. Agradezco mucho la participación de nuestros invitados, el profesor Daniel Mardones de la Universidad de Chile y el profesor y escritor Pablo Baullosa. Como apoyo técnico, vengo a darles unos informes antes de empezar nuestra charla. Este directo lo estamos grabando y posteriormente esta grabación podrá ser compartida en nuestras redes sociales con fines estrictamente académicos, o sea, sin fines comerciales o de lucro. Solicito a todos que, por favor, mantengan sus micrófonos silenciados para que no haya interferencias o ruidos indeseables que molesten la exposición de nuestros ponientes. Cada profesor dispone de un tiempo aproximadamente de 30 minutos para hacer su presentación. Al final de la charla, reservamos un tiempo para que nuestros oyentes puedan hacer las preguntas y los comentarios. El enlace de la lista de asistencia de esta charla será compartido en el chat al final de las ponencias. Entonces, les solicito que estén atentos a los mensajes que vamos a compartir a lo largo de este evento, de esta charla. Para los que deseen, y este es un informe importante, para los que deseen recibir el certificado de asistencia como oyente, deberán seguir los siguientes pasos. Primero, registrarse en el sitio IVEN. Yo voy a poner el enlace enseguida en el chat. Apuntarse en este directo. Este directo es el número 18. Completar el formulario de la lista de asistencia que vamos a difundir al final de esta charla. Y les recordamos que esos tres pasos son importantes para recibir el certificado. Si acaso no hayas completado debidamente una de estas etapas, les rogamos que por favor lo hagan. Así que, fíjense en estos tres criterios para la obtención del certificado de asistencia. Bueno, deseamos a todos una buena y productiva charla. Y paso ahora la palabra para el profesor Elton, que será el moderador de este evento. Muchas gracias, profesora Juliana. Muchas gracias a los invitados. Yo voy a, a todos que están presentes, yo voy a impartir con ustedes algunas diapositivas para empezar la presentación de los invitados. Solamente un momento. El tema de la charla de hoy es... Este, ¿no? La educación tradicional versus la educación progresista. ¿Cuál es la más eficiente? Es un tema que para nosotros, los profesores, es muy caro. Porque nosotros no sabemos muy bien, algunos, yo incluso, qué es educación tradicional, qué es educación progresista. Cuál es la mejor para un profesor, ¿no? Para trabajar, ¿no? Y acá les traigo también una historieta, ¿no? Que yo la saqué de la internet. Y nos deja una crítica, hace una crítica a un tipo de profesor, ¿no? Que es el profesor, creo yo, tradicional, que solamente posee conocimientos. Y los estudiantes, quizá, los estudiantes solamente podrían escuchar, no más. Entonces, es una crítica, esta historieta, a la educación tradicional. Por lo menos es lo que creo yo. Esta historieta, ¿realidad o engaño? La próxima. Y esta historieta, ¿realidad o engaño? Es una historieta también de la internet. En los sesentas, los padres, simplemente cuando había un boletín o una libreta escolar, ¿no? Con las calificaciones de los estudiantes, ellos, los padres, simplemente contestaban al estudiante, no a la maestra, a la profesora. Pero en los días más recientes nosotros tenemos ahora la situación opuesta. El niño, con la sonrisa en la cara, y los padres, le cobrando a la profesora, exigiéndola que... O el porqué de las calificaciones bajas de su hijo. Es una realidad eso, pasa en toda América Latina, pero algunos dicen que eso es una crítica a la educación progresista, que es el resultado de la educación progresista. Yo, entonces, pregunto de nuevo, ¿qué es la educación progresista? ¿Qué es la educación tradicional? Bueno, tenemos a dos invitados, el profesor Pablo Boyosa, espero haber pronunciado correctamente, profesor, y el profesor Daniel Johnson Mardones. Como mi compañero habló, los dos tendrán 30 minutos para hablar, exponer sus planteamientos. Voy a comenzar a presentar al profesor Pablo Boyosa. ¿Quién es Pablo Boyosa? Pablo Boyosa está convencido de que los libros hacen más amplia nuestra existencia. Es miembro del Board of Advisors del Center of Imagination and Research, Culture y Education de la Simon Fraser University de Vancouver. Es miembro del Comité Editorial de Turner México y del equipo de educación imaginativa en México. Es consejero de IBE también en México, que es una asociación para leer, escuchar, escribir y recrear. Es autor de un libro muy famoso, muy exitoso, ¿no? El corazón es un resorte, metáforas y otras herramientas para mejorar nuestra educación. Que fue publicado por la casa editorial Taurus, también muy conocida. También publicó, es el autor de dilemas clásicos para mexicanos y otros supervivientes, publicado también por la Taurus. Es coautor de Educación Imaginativa, una aproximación a Kiran Egan, publicado por la casa editorial Morata. Una edición, en edición novenal, publicó el otro Conde de Montecristo, ¿no? Y también publicó algunos, Robinson Crusoe, y sus artículos han aparecido en los principales diarios y revistas de México. Fue miembro de los consejos de redacción de Avance Perspectiva, el periódico de poesía y la Gaceta del FCE. Ha sido jurado en concursos de literatura y de periodismo, como el premio alemán de periodismo Walter Reuter. No sé si pronuncié correctamente. Dirigió la revista Este País, Tendencias y Opiniones. En el 2013, creó la iniciativa de 10.000 por la educación, para promover la realización de vídeos educativos para secundaria y preparatoria. Ha escrito y conducido numerosos programas de televisión, tanto en la televisión pública como privada. Entre el año 2013 y 2020, condujo E.C., igual Pablo Boyosa, para Azteca Opinión. Los vídeos de este programa acumulan más de un millón de visitas en Facebook y YouTube. Desde el 2003, co-conduce La Dichosa Palabra, una de las emisiones emblemáticas de Canal 22. Ha dado clases en secundarias, preparatorias y universidades. Ha impartido conferencias en diversas ciudades de la República, para empresas, instituciones educativas, sindicatos y festivales. Algunos se jactan de los libros que han escrito, otros de los que han leído. Pablo Boyosa se enorgullece de los que ha regalado, recomendado y hecho leer. Es decir, el profesor Pablo tiene también una semblanza, una currícula muy extensa. Y es, profesor, la palabra es toda suya. Un gusto tenerla acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Elton, Juliana, Daniel, a todos los que están acompañándonos hoy. Hoy no vengo a debatir precisamente, aunque sé que esa es la invitación que nos formuló Elton. Bueno, creo que más que dejarles certezas, quiero dejarles dudas, porque como decía un poeta mexicano del estado de Tabasco, un estado tropical, con extensas selvas tropicales, semejantes, aunque muchísimo más pequeñas, a las que ustedes tienen allá en Rondonia. Saber que uno no sabe es comenzar a saber. Y yo tengo más dudas que certezas y quiero compartir con ustedes una presentación. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Aquí en mi computadora, una ventana, y entiendo que estoy siendo capaz de hacerlo. ¿La ven? Sí, la vemos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hay dos problemas que generalmente tenemos los maestros y de los cuales hablamos poco o que nos frustran mucho. El primero es que no enseñamos lo que queremos, sino lo que podemos. Como decía Jorge Luis Borges, un escritor muy eminente de la lengua española, los escritores no escriben lo que quieren, sino lo que pueden. Y los lectores, en cambio, leen lo que quieren, no lo que pueden. Y eso es lo que ocurre también en la educación. Uno puede aprender lo que quiera, pero no podemos enseñar lo que queremos, sino solo lo que podemos. Ese es el gran problema de nosotros, los profesores. Y tenemos otro gran problema del que sí hablamos muy poco, que es que no tenemos claro para qué educamos. Y no lo tenemos claro que cuando uno sale a preguntar a la calle y le pregunta a otros maestros, le pregunta a los padres de familia, le pregunta a la gente, ¿para qué educamos? ¿Para qué invertimos tantos recursos humanos y económicos en la educación? ¿Para qué nos metemos años y años a los niños y a los jóvenes, los metemos a las escuelas, a las universidades? ¿Para qué hacemos todo esto? Es increíble la variedad de respuestas que nos dan. Y las respuestas son muy diferentes y a veces hasta incompatibles entre sí. Aquí están ustedes viendo algunas de las respuestas que yo escucho más a menudo aquí en México. Muchos dicen que educamos para promover el pensamiento crítico, para conocer nuestros derechos, para disminuir la desigualdad, etcétera, etcétera. Las razones que la gente da, que los padres de familia dan, son de lo más variadas. Hay algunos que con gran sinceridad nos dicen, ¿para qué? Cuando les preguntas, ¿para qué mandas a tus niños a la escuela y a la universidad todos estos años? ¿Pagas colegiaturas? ¿Pagas impuestos para que el estado de educación? Te dicen, para ser normales. Quiero hacer lo que los demás. Está bien, es una razón válida. Entonces, ¿para qué vamos a la escuela y para qué nos educamos? No lo tenemos claro. Y cuando no tenemos claro para qué hacemos algo, es muy difícil tener éxito. La gran crisis que tenemos en la educación es que ni siquiera conocemos cuál es el objetivo de nuestro esfuerzo educativo. Y cuando no se tienen claros los objetivos, pues es lógico que no vamos a tener un gran éxito. Es más, puede que tengamos éxito en algunas cosas y que ni siquiera sepamos que estamos teniendo éxito porque no sabemos cuáles son nuestros objetivos precisos. Esto es algo normal. Y por eso es que en todo el mundo occidental, no solo en América Latina, sino en todo occidente, hay una gran crisis educativa. Y en todos los países, incluso en los que salen muy bien evaluados en las pruebas PISA, hay una gran crisis educativa y nadie sabe qué pasa con las escuelas. Y ahora hay algunas excepciones. Por ejemplo, las madrazas del Islam, las madrazas que enseñan el Corán y que adoctrinan a la gente. Ellos no tienen esa crisis existencial. ¿Por qué? Porque saben perfectamente qué es lo que quieren y como lo que quieren es adoctrinar a la gente, de eso se tratan sus escuelas y su única crisis es una crisis instrumental de qué medios vamos a usar para llegar a nuestros objetivos. Como decía el filósofo Nietzsche, cuando uno tiene claros sus fines, puede soportar casi cualquier... Bueno, perdón, es que no alcanzo a ver yo mismo mi presentación. Disculpen ustedes. Bueno, quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Sí, cuando tenemos claro qué es lo que queremos y para qué lo queremos, es fácil saber hacia dónde dirigirnos. Entonces, toda esta variedad de respuestas que solemos dar respecto a para qué nos educamos, creo que es posible englobarlas en cuatro grandes categorías. Todas las respuestas que yo he escuchado, más o menos puedo ubicarlas en una o en dos de estas categorías. La primera categoría es que educamos para socializar. La gente que te dice, mando a mis hijos para ser normal, pues obviamente quiere socializar, quiere pertenecer a una sociedad. Algunos dicen, pago una universidad muy cara para que mis hijos hagan amistades útiles. Entonces, es válido. O para conocer nuestros derechos, para unir al país, el gran esfuerzo educativo que se hizo en México a mediados del siglo XX, era el de darle una identidad a los mexicanos. Al igual que Brasil es un país muy extenso y muy diverso culturalmente y necesitamos unirnos en torno a algo. La educación pública hizo un gran esfuerzo para unir al país. Otro de los fines distintos y a veces incompatible con el principio, con el primero, es el de transmitir conocimientos verdaderos a nuestros estudiantes. El de promover el pensamiento crítico, adquirir conocimientos. Otro de los fines es el de desarrollar las habilidades de los estudiantes. Y este fin también a veces choca con los otros dos. Los que dicen que hay que ir a educarnos para aprender, aprender, para desarrollar el talento del estudiante, etc. En realidad los englobamos mucho en estos fines, que son mucho los fines de lo que llamamos la educación progresista. Quieren desarrollar el talento natural de la gente, de todos los estudiantes. Otro fin distinto es el de generar riqueza económica. Hay cada vez más gente que cree, y los estados muchas veces creen, que la educación es una inversión económica y que necesitamos invertir en educación para producir riqueza. Son fines, insisto, diferentes y que a veces chocan entre sí. Y cuando los organismos, cuando las sociedades, cuando algo no nos hace mucho sentido, nos parece confuso, como los fines de la educación, yo recomiendo siempre mirar a su historia, mirar a su evolución. Cuando nos preguntamos por qué un país como Bélgica tiene casi la mitad de la gente hablando un idioma distinto que la otra mitad, y bueno, alguna minoría, es porque hay que ir a su historia para entender que este era el país que aglutinó a los católicos, no por idioma, sino por religión. Cuando nos preguntamos por qué tenemos un apéndice en nuestro cuerpo, los seres humanos, un órgano que apenas sirve para que nos dé apendicitis de vez en cuando, bueno, hay que ir a nuestra evolución para entender por qué tenemos eso. Cuando nos preguntamos por qué nacemos tan indefensos en comparación con otros animales, con otros animales, por qué el bebé humano está tan indefenso, bueno, hay que ir a la evolución para entender este compromiso entre ser prematuros y poder caber a través del canal del parto para que nuestras mamás no mueran con niños muy cabezones, hay que ir a nuestra evolución. Y por eso me gustaría, para entender estos fines distintos de la educación, estos fines tan conflictivos entre sí, creo que hay que hacer un poquito de historia de la educación, hay que ir a su evolución, aunque sea muy brevemente. Y vamos a ver que todas las sociedades del mundo, todas las sociedades que conocemos, tienen una manera de socializar y de transmitir su cultura. Las sociedades lo han hecho de manera oral, muchas veces a través de sus mitos, o de lo que en psicología a veces llaman el sistema uno, es un tema que hoy no vamos a tocar. Y solo algunas sociedades transmiten, han inventado escuelas para que la gente vaya a la escuela para adquirir conocimientos. Y solo en algunas sociedades se busca desarrollar el talento natural de la gente antes que otra cosa. Y solo desde un tiempo muy reciente para acá, un par de siglos, se ha creído que la educación produce riqueza económica. Si uno le preguntara a Sócrates y había que educar a la gente para generar riqueza, se habría reído, le habría parecido completamente absurda esa idea. Herodoto, en su libro de historias, dice que los persas enseñaban a sus hijos únicamente tres cosas, a montar a caballo, a tirar el arco y a no decir mentiras. Herodoto, el primer historiador, sin duda exageraba. Pero lo que estaba diciéndonos es que no contaban con escuelas del tipo, digamos, de la academia de Platón o del tipo de escuelas que hoy conocemos. ¿Por qué? Porque al igual que las sociedades orales o predominantemente orales, transmiten sus costumbres por medio de la oralidad y de la imitación. Y esto es la forma más antigua de educación que existe y que practican todos los pueblos del mundo sin excepción. Tradiciones y reglas. Este es el énfasis cuando socializamos. Hay que aprender nuestras costumbres, hay que aprender cómo somos, cómo son los demás. Los verdaderos problemas educativos comenzaron en Grecia cuando pensaron que había que alfabetizar a la sociedad. La sociedad ateniense, el imperio democrático de Atenas, se administraba mediante la lengua escrita y entonces era importante que todos los ciudadanos supieran leer y escribir. Lo sabemos por los fragmentos de cerámica donde los ciudadanos al votar tenían que escribir el nombre de la persona por la que votaban, por ejemplo, en el procedimiento famoso del ostracismo. Cuando muestro esta imagen, mucha gente piensa que vinieron seres extraterrestres y le regalaron laptops, computadoras portátiles a los griegos. No es así. Estamos viendo a un muchacho griego escribiendo una tablilla de cera. Entonces, los problemas educativos comienzan cuando quieres que todo mundo sepa leer y escribir porque es una destreza que no nos viene natural. No hay que hacer ningún esfuerzo para aprender a hablar, pero sí hay que esforzarnos para aprender a leer y escribir. Ahora, los verdaderos problemas educativos todavía más grandes, el primer gran quiebre de la educación se acentuó con la figura de Sócrates en el siglo V antes de Cristo, porque Sócrates decía que no debemos educar para transmitir las costumbres, sino debemos educar para transmitir la verdad, para encontrar la verdad. Y la verdad puede no coincidir con nuestras costumbres, puede no coincidir con nuestros mitos. Nuestros mitos pueden ser falsos, las creencias de nuestra tribu pueden estar equivocadas. Entonces, enseñamos conocimientos verdaderos. De aquí viene la tradición de la escuela tradicional, o como yo prefiero llamarla, de la escuela liberal académica, donde ponemos énfasis en los conocimientos que hay que transmitir a las siguientes generaciones. Y nos interesa acercarnos a la verdad. No nos interesa tanto compartir las ideas comunes, los lugares comunes, la religión de nuestro pueblo, no solo las creencias de nuestra tribu, sino encontrar la verdad. Por eso Sócrates decía, la vida que vale la pena vivir es la vida examinada. Me tengo que apurar porque estoy muy atrasado en mi destra. ¿De dónde viene la escuela progresista? ¿Y cuál es el siguiente gran rompimiento de la educación? Viene en el siglo XVIII con la figura de Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, como ustedes saben, es el autor del Emilio, que es para muchos el libro, el primer libro que inaugura la educación moderna. Comienza con esta famosa frase que están ustedes viendo, que dice Rousseau en mi presentación. Hoy tenemos muchísima gente que defiende esta idea. Por ejemplo, Sir Ken Robinson, famosísimo en TED y muchos otros. Él dice, encuentra tu elemento. Lo importante es que desarrolles tu talento natural. Muchísimos libros de autoayuda nos dicen que todo mundo tiene talento y que todo mundo tiene que desarrollar su propio talento y encontrar su elemento. Yo no creo en esto, pero de aquí viene la escuela progresista. La escuela progresista no propone ni una continuación de las costumbres, ni acercarnos a la verdad, sino vivir con plenitud, vivir de una forma espontánea y una manera natural, desarrollar nuestros talentos. Esto choca con la escuela liberal académica, porque una cosa es desarrollar los intereses y los talentos naturales de los estudiantes y otra cosa es enseñarles los conocimientos ciertos que han hecho posible nuestra civilización. Y o haces una cosa o haces la otra cosa. No es fácil hacer las dos cosas a la vez. Este es el conflicto al que hoy nos enfrentamos. Después, a partir del siglo XIX, comenzó la idea de que la educación sirve para crear prosperidad económica. Insisto, al propio Rousseau también esta idea le había parecido completamente bizarra, completamente anómala. Y esta idea última parte de un mito que increíblemente muchísima gente en el mundo de la educación comparte. Y este mito se puede reducir a esta fórmula. Y mucha gente cree que si uno tiene una sociedad que tiene pobreza y desigualdad, y a esa sociedad le añades educación, automáticamente, tarde o temprano, vas a tener riqueza y vas a tener igualdad. Esto es el mito de nuestro sistema educativo y un mito que comparten muchos educadores y que no se respalda en la evidencia. No se respalda en la evidencia. Entonces, estas son las grandes fines de la educación que entran en conflicto cuando hablamos de la educación. Una cosa es educar para dar la continuación a nuestras tradiciones, sin duda algo importante. Otra cosa es educar para conocer la verdad, para acumular conocimientos, para superar en conocimientos a las generaciones anteriores, que es lo que pretendería ser la educación tradicional o liberal académica, y que puede entrar en conflicto con la continuación de nuestras tradiciones, porque nuestras tradiciones pueden estar equivocadas. Otra cosa muy distinta, y también lo hable, es educar para desarrollar las habilidades propias de cada estudiante. Y esta educación, la educación progresista, lo que pretende es reinventarlo todo. Muchísimas grandes figuras de la educación progresista, comenzando por Rousseau, han pensado que la civilización de Occidente es un craso error, que hay que reinventar todo, porque el capitalismo y toda nuestra sociedad está mal, que hay que volver a empezar. Y además piensan muchos de estos, como Herbert Spencer, que fue una figura muy importante en la educación progresista, piensan que nacemos con un cerebro en blanco, y que la educación puede de alguna forma reinventar la educación. Incluso el famoso educador Pablo Freire decía cosas semejantes, ¿no? Él decía, vamos a educar, no para cambiar a la sociedad, sino para cambiar las mentes de los niños que van a cambiar a la sociedad. Básicamente está diciendo para cambiar a la sociedad. No le gusta la sociedad que vivimos, y quiere reinventarla, quiere cambiarla. Y otra cosa es este último fin económico. Yo creo que todos los fines son válidos, pero tenemos que tener esto claro para saber elegir. Yo insisto muchas veces que para desarrollar realmente el talento de un estudiante, no hay que llevarlo a la escuela liberal, a ninguna escuela, ni a la liberal académica, ni a ninguna escuela. Hay que desarrollarle su talento de manera personal. ¿Quieres tener grandes bailarines? Que no vayan a la escuela como Oscar Hernández, el mejor bailarín mexicano. Nunca fue a la escuela. ¿Quieres tener un gran deportista? No lo mandes a la escuela normal. Ponlo a hacer deporte, desarrolla su talento. ¿Quieres tener un gran escritor como Jorge Luis Borges, o Isaiah Berlin, o John Stuart Mill? No lo mandes a la escuela. Ponlo a leer libros, enséñale a leer en tu casa, y que desarrolle su talento. Esos le van a ganar a cualquiera que vaya a la escuela en términos de desarrollo de su talento personal. Hay un dicho en la industria tremendo que dice que tú no puedes, que puedes fabricar algo combinando estas cosas que vemos aquí, pero solo dos de estas tres cosas las puedes hacer. Puedes hacer un producto rápido y bien, o rápido y barato, pero no puedes hacer las tres cosas a la vez. No puedo producir algo rápidamente que quede bien y que además sea barato. Te lo puedo hacer barato y rápido, pero no va a quedar bien. Te lo puedo hacer bien y barato, pero no te lo puedo hacer rápido. Y a esos conflictos se enfrenta la educación. Y a lo mejor tendríamos que pensar en solamente tratar de combinar menos fines y tratarlo de hacerlo más compatible. Entonces, como he dicho, vengo a poner dudas más que certezas. Y una primera duda para los que piensan que los maestros deben ser facilitadores y que no hay que transmitir el conocimiento, sino permitir que los alumnos busquen su propio conocimiento, que es una de las tesis centrales de la llamada educación progresista, ellos tienen que preguntarse por qué los mejores sistemas educativos del mundo, tanto en Europa como en Asia, lo que hacen es captar estudiantes universitarios de excelencia y después permitir que se especialicen y convertirlos en maestros. Si el conocimiento de los maestros no es el conocimiento que hay que transmitir a los estudiantes, entonces, ¿por qué esos sistemas educativos tienen mayor éxito? ¿Sí? ¿Para qué quieren maestros con grandes conocimientos si lo importante no es el conocimiento del maestro, sino que el alumno busque su propio conocimiento? No hace lógica. Entonces, bueno, tengo una amplia bibliografía, no quiero que la dejen de ver, ojalá puedan checarla. Hay muchísima bibliografía sobre los problemas que ha causado la educación progresista, que vienen desde, por lo menos desde el principio, bueno, ya lo dije, desde el siglo XVIII y con muchísima fuerza, desde hace décadas, pero cada nueva generación parece querer reinventar la educación progresista y volver a experimentar con todo el sistema educativo y los experimentos han sido fracasos rotundos en todos los casos. O sea, no hay un caso de educación progresista que realmente funcione bien. Un libro muy importante es el de Visual Learning de John Hattie. Él es un metanálisis de muchísimos estudios que se han hecho y entiende qué actividades han funcionado a lo largo del mundo con distintos ejemplos que se han seguido durante años. Todos estos libros yo les recomiendo amplísimamente. Creo que van a ilustrar a cualquier gente que le interese el tema. No tengo tiempo ya ni de pronunciar los títulos. Les recomiendo, si tienen interés solamente más superficial en el tema, que vean por lo menos mis videos de YouTube, estos tres, con estos tres títulos. Es muy fácil metiendo mi nombre y el título del video. Recordemos, por último, que la educación es el ADN que heredan las civilizaciones. Las civilizaciones no se reproducen mágicamente, no se reproducen biológicamente. El único ADN que tienen las civilizaciones para reproducirse es la educación. Y si hoy estamos viendo en el mundo tantísima irracionalidad, tribalismo, tanta devaluación del lenguaje, tanta menosprecio por la verdad, menosprecio por los hechos, por las estadísticas, tantos líderes narcisistas que niegan la verdad, tanta negación de los progresos que ha hecho nuestra civilización, tenemos que preguntarnos qué papel ha jugado la educación porque es el ADN que ha producido lo que estamos hoy viviendo. Muchas gracias, con esto termino mi primera intervención y de nuevo lo que quisiera a pesar de a pesar de lo que puede parecer un tono quizá demasiado vehemente, pues lo que yo quisiera es recordarles sembrarles dudas y pues vengo también feliz de aprender de lo que nos diga el maestro Daniel. Muchas gracias por su atención. Profesor, yo te le agradezco por la brillante exposición por los planteamientos que hiciste y por lo que pude comprender usted hace una crítica a la educación progresista en el sentido de que ella, la educación progresista no quita del estudiante quitan del estudiante el esfuerzo es decir la educación tradicional no también no era la cosa buena pero la educación progresista ha mermado la capacidad de los estudiantes de esforzarse de luchar en pro de un objetivo de luchar de conseguir y eso para usted es una es una una cosa mala para la sociedad lo que quiero decir es que no hay no hay sustituto para para la disciplina no hay sustituto para el esfuerzo y no hay sustituto para la la atención concentrada estas cosas no surgen espontáneamente si fueran espontáneas no tendríamos que hacer obligatoria la educación la hacemos obligatoria precisamente porque espontáneamente no surgen estas cosas el autocontrol es una destreza que tenemos que desarrollar que tenemos que aprender y la sociedad misma ha devaluado estos valores no solamente la educación progresista es la sociedad misma la que está devaluando la importancia de la voluntad la importancia que tiene el autocontrol la disciplina y el trabajo muchas gracias muchas gracias si quieren después hay si hay preguntas pueden escribir en el chat o después tendremos espacios para preguntas yo en verdad tengo preguntas para hacer en el final para el profesor tengo algunas bueno continuando como bien hablamos el profesor Buiosa habló haciendo una crítica a la sociedad a la educación tradicional y ahora nosotros vamos a ver la otra la otra situación profesor donde está acá voy a presentar acá solamente un momento por favor tú solo un minuto tuvimos un un pedido para el profesor Pablo si es posible que nos disponibilice las diapositivas para que podamos enviar a los asistentes si él nos autoriza o no si lo autorice y la envía a una chica se me va el nombre porque lo lo hice justo unos minutos antes de empezar alguien de ustedes ya tiene la presentación en pdf lo único que les pido es que si la usan denme crédito y ya no ok muchas gracias tranquilo me escucho Mirela si perfecto bueno ahora bien el profesor Daniel Johnson Mardones profesor muchas gracias por la paciencia que tuviste con nosotros bueno el profesor Daniel Daniel posee muchos títulos voy a leer algunos de ellos es profesor de la universidad de Chile es uno de los investigadores de la educación y por su por sus referencias bibliográficas creo yo que tiene una tendencia no sé más en el sentido del progresismo no sé si es verdad vamos a ver títulos el profesor Daniel Johnson Mardones es profesor y director del departamento de educación de la universidad de Chile licenciado en educación media convención en historia y geografía por la universidad de Concepción magíster en educación convención en currículum y comunidad educativa por la universidad de Chile phd en currículum y instrucción por la universidad de Illinois proyectos también hay es investigador muy profundo del tema de la educación y los proyectos y áreas de investigación primero hay el proyecto FUNDESITE que es iniciación sobre la historia como disciplina escolar en la enseñanza secundaria chilena desde 1973 y 2016 currículum disciplinariedad y experiencia educacional proyecto FUNDESITE también regular 2018 proyecto demanda sobre desempeño docente produciendo políticas y currículum para Iberoamérica proyecto de investigación entendiendo el dilema teoría y práctica información de profesores en departamento de currículum e instrucción también por la universidad de Illinois 2011 hasta 2014 proyecto de investigación mapeando el campo curricular en América Latina los casos de Chile y Argentina también colaboró acá en Brasil en el grupo de investigación y educación de políticas públicas y profesión docente del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil posee también libros publicados así como el profesor Boyosa posee también libros currículum sobre hay un libro que estudie estudies as an international conversation educational educacional traditions en cosmopolitanism en Latin América enfoques biográficos e investigación cualitativa publicada en Santiago y los ribereños historia memoria identidad de los pobladores del barrio de Pedro Valdivia bajo en Concepción es decir el profesor posee una amplia información libros artículos muchos artículos sobre la educación y fue por este motivo que yo resolví invitarlo por su conocimiento respecto de la educación profesor muchas gracias la palabra es toda suya profesor creo que si me ha parado el micro si 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 no conseguía apretar bueno buenas tardes a todas todos y me gustaría también partir por por agradecer esta esta tan amable invitación que que me llegó del profesor elton y la oportunidad de estar compartiendo con ustedes en este en este momento también voy a compartir con ustedes algunas ideas algunas notas sobre sobre la temática que nos proponía al igual que el profesor elton también me pregunté cuando me llegó la invitación si yo era la persona más adecuada para defender la educación progresista digamos pero creo que tiene si pensé que por claro el haber estudiado cierto en un país donde donde se utiliza ese lenguaje podía tener una de las podría ser un buen fundamento y de manera que me ayudó también a a volver a algunos textos a revisar un poco y a poder organizar algo que compartir con ustedes así que muchas gracias y espero que que les sea de alguna de alguna utilidad lo primero decir que claro cuando voy a tratar de hablar un poco más lento pero vengo del sur de chile y ahí hablamos muy rápido pero ya que hay más este la audiencia es predominantemente portuguesa o de habla portuguesa hablaré más lento lo que digo es que cuando uno se plantea estos siempre opciones es dicotómica cierto o es la educación tradicional o es la educación progresista de alguna forma simplifica demasiado las cosas y las cosas no son tan simples entonces perdemos detalle perdemos complejidad y sin embargo ganamos también eso que ganamos es perspectiva cierto una perspectiva larga como la que nos ofrece el profesor paulo acá una perspectiva también amplia cierto que nos ayuda a a plantearnos temas en términos de opciones gruesas pero que sin embargo precisan ser de alguna manera analizadas en mayor detalle entonces lo primero que voy a plantear yo es que entendemos por educación progresista y después tratando de ser fiel también a la petición del profesor Elton resumir la crítica de la educación tradicional que hace la educación progresista y por último si me lo permiten también explicar un poco esta inseguridad mía de defender la educación progresista tal vez por lo menos en todos sus aspectos entonces efectivamente el término educación progresista es un término ambiguo de por sí es un término que efectivamente podemos si nos vamos a la escuela moderna es decir más o menos del siglo XVIII XIX hasta hasta el día de hoy encontramos una cierta disconformidad con una educación que se estima que sigue la tradición y que hace una crítica de esta pero esta crítica es variada esta crítica es variada y tiene otros nombres no todos usan no todos usan la expresión progresivismo progresismo para criticarla alguna de los que se reseñaron cierto podremos hablar por los autores que nombraba el profesor Pablo cierto una perspectiva más romántica cierto una perspectiva de la escuela nueva de la escuela activa del aprender haciendo etcétera etcétera y que tienen relación con esto que llamamos educación progresista y que se sitúa más o menos del siglo XIX y en lo que nosotros conocemos también cierto como otra expresión vacía también pero que es útil enfoques alternativos en educación cierto entonces yo me voy a centrar en la tradición que conozco un poco más y donde se utiliza y se masifica el término educación progresista o progressive education hay algunos que lo traducen no como progresista sino como progresivista para hacer una distinción ahí pero que no tiene mayor peso en términos de la traducción misma y por supuesto el debate podría ser muy interesante en una escuela de lenguas extranjeras y donde las personas están habituadas a los problemas de traducción entonces de qué estamos hablando en este contexto en el contexto estadounidense estamos hablando de un primero de un concepto que muchos dicen que es amorfo cierto que es lo que hoy día podríamos llamar un significante flotante un significante vacío etcétera es decir una palabra que nos hace sentido pero que no tiene a lo mejor un núcleo duro que podríamos decir nosotros como en otras perspectivas más específicas es decir es un concepto paraguas es una tienda grande donde caben muchas personas por así decirlo específicamente el término nace en el cambio de siglo es decir fines del siglo XIX y las primeras décadas y hasta el 1950 más o menos con ese nombre ese nombre y nos sirve también para pensar los temas de hoy día viene ligado necesariamente a lo que se llamó la era progresista en los Estados Unidos es decir el cambio de siglo de nuevo los últimos 20 años del siglo XIX los primeros tres bueno los últimos los primeros 20 años básicamente el fin del siglo XIX y el cambio de siglo gran crecimiento económico gran industrialización cierto es la idea del ferrocarril del tren como signo de progreso la vida de la ciudad la migración del campo a la ciudad y después cierto los procesos migratorios del sur y del este de Europa hacia los Estados Unidos un proceso que también los brasileños que también los latinoamericanos conocimos entonces ese es el contexto en que sea y por lo tanto vinculado a una era podríamos decir rica en términos económicos pero también de mucho cambio y mucho cambio que se estima que la educación debe responder entonces ese es el origen del que estamos hablando de esto que más o menos cierto en los años 50 ya encuentra un lugar y también una crítica muy fuerte a un poco los resultados que se estima que estos experimentos han tenido entonces bueno para decir algo si que plantea en general esto que siendo vago de todas maneras ampliamente compartido tanto así que lo tomamos para tener esta conversación fundamentalmente aparecen ideas como la enseñanza centrada en el niño cierto el enseñar haciendo el enseñar de manera integral y potenciar la expresión creativa en cierta forma y por eso es que tal vez esta dicotomía esta diferencia marcada entre ambos a estas alturas del partido cierto nos sirven poco porque forman también muchas veces parte de nuestro sentido común educacional podríamos decir es muy difícil estar en contra de esa idea por así decirlo de alguna forma su referente filosófico es algo que se llama el pragmatismo cierto que también se desarrolla como una los estadounidenses dicen la única filosofía que podemos reclamar cierto un concepto filosófico en que la preocupación por la vida social democrática es central en que la palabra experiencia es central en que la idea de desarrollo de las personas es también importante la palabra aprendizaje la palabra actividad se vuelven importantes la resolución de problemas la palabra investigación etcétera 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 viene a conformar o ayudar a definir más o menos este concepto sin embargo dentro de este gran paraguas que vamos vamos a después especificar efectivamente cuáles son estas ideas centrales un poquito más sin embargo tenemos que tener en cuenta esto de que les partí diciendo no hay una unidad en el movimiento son cosas y que es bueno tenerlas en cuenta porque también nos van a ayudar a tener una crítica más allá de esta propia dicotomía entre lo tradicional que valga la pena decirlo también es algo sumamente amplio y vago lo tradicional es siempre lo que uno hereda y lo tradicional fue lo tradicional en el siglo XVIII en el siglo XIX en el siglo XX y en el siglo XXI pero si hay resonancia un poco de lo que nos referimos un estudiador de la educación y aquí también mi primera formación esta herencia que uno siempre recibe de alguna forma pesa hablaba que entre los educadores progresistas tenemos algunos más vinculados a lo científico más vinculados otros a lo sentimental algunos ya le estarán resonando algunos textos respecto a esto cierto y algunos que son más radicales en términos del cambio social o de la transformación estamos hablando de nuevo de los primeros 50 años del siglo XX en los Estados Unidos que es como el gran difusor de esta idea bajo este concepto para otros conceptos tendríamos que acudir con mayor certeza a Europa otro otro historiador hace otro otra distinción de los progresistas o progresivistas un historiador que se llama TIAC y él habla por ejemplo que hay algunos progresistas o partidarios de lo que son progresistas que son más tendientes a la influencia de la administración como solución a los problemas educacionales y hay otros que son más progresistas vinculados a los pedagógicos que beben precintamente de esta fuente europea cierto Montessori Frenet Pestaloz etcétera 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 otro aún más nos habla pone el acento en lo metodológico y nos dice que hay algunos que son más metodólogos científicos es decir un poco esta idea de que aplicar la ciencia al conocimiento educacional puede reportar más beneficios y eso implica un avance para la sociedad y desarrollo de las personas en tanto que otros trabajan más con la idea de enfocarse en proyectos son distinciones que van haciendo otros que están como más contemporáneos cierto hablan de los experimentos progresistas y ahí tenemos cierto la escuela laboratorio de Dewey cierto y fundamentalmente el gran experimento progresista o progresivista de los Estados Unidos que el estudio de los ocho años con todo hay personas que hay un autor en el que me voy a basar ahora que se llama Clíbar que estudia toda la educación y que él de hecho rehúye la utilización del término educación progresista para poner el acento en en las divisiones internas que como digo son bastante interesantes Clíbar va a reaccionar un poco a esta idea de que él mismo va a tomarla este primer autor que hace las distinciones y como digo tal vez postergando un poco la idea de educación progresista va a decirnos que lo que hay no hay un movimiento progresista en esta época sino que hay ideas y posturas de política educativa que compiten dentro del movimiento progresivista y que por lo tanto en una expresión que se hizo famosa después en los estudios del currículum que valga la observación es a lo que yo me dedico fundamentalmente describen de alguna forma un campo de batalla educacional un campo de disputa bueno de alguna manera ¿cuáles son? él va a decir tres grupos que reaccionan contra un gran grupo y cierto fue interesante los conceptos que ya nos relacionó con la educación tradicional el profesor Pablo respecto de la educación liberal cierto de la academia liberal etcétera en el principio del siglo XX un sinónimo de eso de crítica de lo tradicional va a ser el currículum humanista es decir estamos hablando aquí fundamentalmente de un currículum que está pensado final de la educación elemental básica y sobre todo de la educación secundaria entonces ¿qué enfatizan esto? este currículum humanista este currículum tradicional este currículum liberal si se quiere primero que tiene que haber una base común a todas las personas en un país y que este debe enfatizar sobre todo la disciplina mental la capacidad de razonamiento cierto y los mejores lo mejor de lo que se llama cultura occidental en otras palabras Europa cierto y que eso pasa tomando este herencia potenciando los poderes del razonamiento enfatizando la disciplina mental pasa por estudiar lo que se llama la disciplina académica es decir cuerpos de conocimiento organizado que deben servir de base para definir y estructurar lo que se enseña en la escuela frente a eso es la reacción otras palabras que nosotros podríamos sumar porque son fíjense fíjense que son bien parecidas a las críticas que se hacen cada vez que se anuncia o se justifica una reforma cierto el enciclopedismo cierto algo que se enseña todo se busca enseñar todo es demasiado etcétera 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 de alguna forma más que una unidad interior del movimiento que además tuvo una asociación cierto interior es la oposición a esto que es externo al movimiento que se llama educación tradicional o educación humanista o liberal los primeros son lo que se llamaron los desarrollistas los llama él o aquellos que sitúan el el aprendizaje centrado en el niño como punto central es decir el niño es una persona es un ser humano que tiene intereses necesidades formas de aprender y que por lo tanto las disciplinas académicas no son necesariamente el referente no tenemos que basarnos generalmente en cómo se estructuran estas disciplinas o en la que la sociedad quiere sino en los intereses propios del niño y de ahí se va a producir el desarrollo cierto de todas sus capacidades el caso o uno de los casos tal vez más emblemáticos que nacen porque todo esto también tienen herencias cierto así como la disciplina académica es una herencia tal vez de esta tradición que valga la pena decir es tal vez la estructura más consistente del currículum moderno hay también una herencia de este grupo y que lo podemos simbolizar en el trabajo de Gilpatrick cierto y lo que se llamó metodología de proyecto es decir no estructurar en torno a disciplina sino a proyectos que den cabida a los intereses del niño esto tal vez sea lo que nosotros generalmente tenemos como idea cuando hablamos de educación progresista sin embargo nos dice este autor cierto tenemos también un segundo grupo y este segundo grupo imaginemos estamos al comienzo del siglo XX lo que les estaba comentando yo gran desarrollo económico mucho conocimiento disponible y hecho tecnología cierto muchas cosas que empiezan a ser producidas de esta forma y a las que se quiere tener acceso entonces aparece aquí la idea también de un grupo que quiere una mayor eficiencia social de la educación es decir un currículum o una forma de construir el contenido de la escolaridad más enfocado o basado en lo científico en lo que la ciencia te puede ofrecer contradicen también la educación humanista no quiere la tradición pero para ellos por ejemplo lo central es trabajar en torno a lo que se necesita lo que sirve por así decirlo y que es probado por la ciencia los nombres que aparecen ahí son Bobby por ejemplo Charter cierto otros y la teoría de la actividad es como la herencia central ahí que quiere decir que las personas van a tener que hacer cosas como adultos veamos cuáles son las actividades que la vida adulta requiere y vemos cómo las implementamos nosotros ellos creen en el cambio en una vocación distinta pero basada en el conocimiento científico es una especie de tecnología educacional mucho de lo que nosotros de aquí parte lo que hoy día va a ser el enfoque de competencias por ejemplo o todo lo que es la pedagogía basada en objetivos el último grupo que es lo que este otro autor llamaba los radicales tienen dos nombres el que prefiere Clíbar es el de mejoradores sociales o los que están por el mejoramiento social pero que implica cambio y que también son llamados los reconstructivistas sociales de alguna manera no nos olvidemos este tercer grupo cobra mucha fuerza porque todo este este idea de progreso que se palpa en muchos cambios en el crecimiento de ciudades etcétera etcétera en los Estados Unidos en los años 20 ya estamos saliendo de la primera guerra mundial los años 20 son años difíciles y terminan de manera mucho más difícil en términos económicos con la gran depresión ¿cierto? entonces de alguna forma las desigualdades sociales se hacen también palpables visibles y por lo tanto este grupo piensa que una educación no tiene que responder necesariamente a las necesidades del niño como primera instancia no tiene que responder necesariamente a lo que la ciencia dice en segunda instancia sino que su principal objetivo tiene que ser la transformación de la sociedad y de hecho ellos es que hay un un libro de Ragh es el apellido que se pregunta cierto un libro con una pregunta dice ¿se atreverá la educación progresista o progresivista realmente a ser progresista en el sentido de ¿tomará toda esta radicalidad los cambios necesarios? bueno entonces esto es lo que este personaje el gran historiador del currículum cierto y de la educación de los Estados Unidos Herbert Cleaver plantea sobre la educación progresista que se trata de un un conjunto de grupos con agendas distintas también y que tienen en común la crítica de la educación tradicional de lo que se llama educación tradicional hay dos autores algunos tal vez ustedes lo han escuchado Levine y Orstein que han escrito un libro que se usa mucho en formación de profesores en los Estados Unidos y ellos definen el progresismo progresivismo fíjense cómo como una teoría antitradicional en la educación estadounidense específicamente y asociada al aprendizaje centrado en el niño la resolución de problemas y los proyectos pero ojo de nuevo lo central que es aparte de este otro sentido común educacional del que ha hablado la oposición a lo que se conoce como tradicional y cuál es el contenido de esta educación tradicional que se critica que se critica de lo que se llama la educación tradicional de acuerdo a estos autores primero la enseñanza autoritaria estamos hablando fin del siglo XIX comienzo del XX y yo creo que bastaría hasta unas décadas tal vez el autoritarismo cierto es algo que nosotros también experimentamos en nuestra escolaridad de manera que a lo mejor esto también reaviva el sentido que tuvieron los organizadores de esta charla de estas charlas sin fronteras cierto de poner estos dos conceptos como miremoslo un poco como han evolucionado primera cosa el autoritarismo en la enseñanza segunda cosa que se critica una sobrevaloración y sobre uso de determinados libros de textos que pasan a decirnos se producen muchos libros sobre todo al comienzo del siglo XX de cómo hay que enseñar de cómo hay que enseñar determinada cosa se critica en esta educación tradicional la memorización de información la excesiva memorización de información y el constante trabajo de estar realizando ejercicios para memorizar información se critica también lo estático de lo objetivo y de los materiales y de los conceptos que se usan en relación con un mundo cambiante de nuevo vale la pena el contexto en el que estamos es un mundo en que el cambio se experimenta a diario digamos estas personas al igual que nosotros en su propia vida vieron una serie de cambios en las formas cotidianas de vivir también seis o la sexta cinco perdón el castigo el castigo por intimidación o el castigo corporal como una forma de conseguir disciplina es parte de la crítica los intentos de separar la educación individual de la experiencia social o de la realidad vivida es decir esto cierto de como decía un famoso educador a veces creo que sí lo podríamos definitivamente poner dentro de la educación liberal y tal vez dentro de la educación ocho un británico que dice cierto la educación lo que hace es sacarte de la esquina donde viviste y enseñarte el mundo es decir de alguna forma la negación de tu propia realidad esto en general es lo que lo que se critica cierto el la postergación del estudiante como un sujeto de su propio aprendizaje en esta educación tradicional el énfasis en el recitado de las clases cierto en reproducir lo que el profesor dijo y aquí realmente lo que el profesor dijo o lo que el profesor leyó en muchos casos y los textos y la autoridad del del texto entonces es frente a esta frente a esta crítica o en base a esta crítica que como digo se consigue una unidad al interior de lo que podríamos denominar o uno cierto sentido común de este movimiento que no es monolítico sino que tiene muchos muchos muchas disputas en su interior y que plantea más o menos lo que hemos dicho en general la asociación de educación progresivista o progresista que va a estar más o menos desde el año 20 el 2019 hasta los 50 que va a plantear como sus principios propiamente declarado digamos libertad de los niños para desarrollarse de manera natural cierto el interés personal individual como un motivo para trabajar para estudiar el profesor como una guía y no como un task maker master el que sea es decir como una persona que te da las tareas o que te modela siempre lo que tienes que hacer el cambio en la escuela respecto de la estructuración y la clasificación de las personas en base sea a nota o a una serie de archivos cierto para promover un estudio científico cierto que vaya de la mano con el desarrollo del estudiante una mayor atención a lo físico a la actividad cierto y una cooperación entre la escuela y la casa que pueda de alguna forma ayudar a estos intereses y estas actividades que las personas de por sí se estima que van a aprender de todas formas y la escuela cierto o lo que se va a llamar una escuela abierta tiene mucho que ver con eso también y claro y que esto se estima también que es un movimiento entonces las personas que defienden la educación liberal la educación perdón me disculpo la educación progresivista van a decir que bueno que no es tan necesario que haya una unidad programática que haya una unidad conceptual clara porque la educación progresista es más un espíritu un espíritu que tiene que ver con esta idea de libertad cierto de autodesarrollo de preocupación por el individuo en conexión con la sociedad que pone en el centro la experiencia etcétera etcétera y que más o menos cada época debe actualizar a las necesidades del mundo que vive como un mundo cambiante eso eso podríamos podríamos decir como digo mi intención fue simplemente plantear algunas ideas que vienen que vienen de esta tradición pero si me voy a permitir decir que claro yo la verdad que no me consigo necesariamente con un educador progresista progresivista trato de beber más en la tradición latinoamericana hoy día que en la tradición noratlántica sea estadounidense o europea aunque claramente como todos nosotros me gusta decir a mí como buen latinoamericano soy también muy eurocéntrico ¿cierto? entonces trato de separarme y no es lo que me define y no es lo que me define porque si nosotros vamos de nuevo y es parte de lo que hoy día se critica dentro de enfoques que también podríamos poner en este inmenso saco que es la educación progresista o la época los primeros de que estas personas están escribiendo en una época determinada en la primera mitad del siglo del siglo XX el propio Dewey estoy hablando de Dewey de Kilpatrick de todo no solamente de aquellos que podríamos ver más vinculados a lo tecnocrático a lo instrumental entonces primero estamos hablando de que estas personas hablan de educación en estos términos en una sociedad completamente segregada donde hay escuelas para blancos y escuelas para negros y donde eso se considera legítimo están hablando de fundamentalmente una crítica que aparece también de esta crítica interna o de este fuego amigo si queremos estamos hablando de un momento en que además esto es pensado cuando se está creando el sistema masivo de educación es decir se está creando de alguna forma para lo que podrían ser estas escuelas primarias pero reservando paralelito había esta escuela liberal este conocimiento poderoso del que van a hablar algunos después tercero los problemas de género es una sociedad no solamente segregada cierto sino que también en términos de género hoy día efectivamente es una variable que se incorpora si nosotros vemos todo el listado que yo he nombrado y que hemos nombrado tal vez también con un profesor aparte de Montessori no recuerdo haber nombrado alguna otra y sin embargo hay una serie de otras personas como James Adams también la más conocida que aparecen vinculadas a otros autores y que no son reconocidas tampoco entonces están todos estos sesgos que de alguna forma clase social raza y que hoy día y género que son también relevantes para estimar cómo se ha ido pensando o constituyendo este movimiento específico y los límites que también ha tenido en términos de lo que de cómo ha visto la sociedad o sea no es necesariamente algo que nosotros podamos decir y bueno y si nosotros vemos también desde este punto de vista criticar podríamos criticar también que comparten este sentido instrumental de la educación cierto que que hoy día criticamos nosotros en las reformas que hemos vivido en los últimos 60 años y que se hacen globales desde los 90 por lo menos de alguna forma entonces para pasarme al para hacer un paneo completo hoy día creo yo y tal vez volvamos a la pregunta final en este punto también hay cosas que se comparten con la crítica tradicional a lo instrumental hoy día es decir vuelvo al tema de complejidad que nos hacen tener que moverme un poquito más allá de esta distinción clara entre lo uno y lo otro y hay ciertos puntos de contacto que yo creo que podemos hablar después pero creo que este tema sobre todo como digo ahora mirando desde américa latina el tema del eurocentrismo está presente en estos dos movimientos incluso con la idea por ejemplo de freire el clasificar a freire con un negociador progresista tiene sentido tal vez en algún aspecto pero freire va mucho más allá que este movimiento cierto las resonancias con muchos autores son así pero hay un tema fundamental de pensar la educación y el mundo desde américa latina que freire tiene entonces y eso mismo podemos decirlo con educadores de áfrica de la india etcétera yo lo dejaría de hasta aquí traté como digo de ser fiel a la invitación y de expresar de alguna forma lo que es el movimiento progresista la educación progresista y la crítica a la educación tradicional pero tengo también esos reparos que creo que hacen hacer una conversación que a lo mejor como dice muy bien el profesor Pablo nos deje más preguntas que respuestas por cierto que tal vez sea algo muy clásico también de la educación progresista por decirlo así así que muchas gracias por su atención yo que agradezco profesor muchas gracias muchas gracias por sus planteamientos bueno de alguna forma fueron bastante políticos bien profundos en sus exposiciones pero voy a empezar haciendo algunas preguntas porque en verdad nosotros como profesores yo hablo de mí por lo menos de mí yo siento que la educación en latinoamérica está peor está empeorando la realidad de los estudios en latinoamérica está día tras día empeorando yo no sé si es a causa del formato de la educación yo no sé si es debido a los métodos a las técnicas yo que lo que imagino es que nosotros los profesores muchas veces confundimos el concepto el concepto de profesor hablamos de profesor como si fuera la misma cosa profesor de los niños profesor de la enseñanza superior profesor del bachillerato es como si fuera la misma cosa y son cosas distintas ahora bien cuando me refiero a la educación tradicional en mi cabeza por lo menos es una actitud es una forma que yo tengo algunos tienen otros no de exponerse delante de los estudiantes por el mundo la forma como se enseña yo no sé si me encajo como un profesor tradicional porque yo les dejo a los estudiantes libres pueden hacer preguntas pueden contestar pueden escribir pueden decir lo que piensan pero en términos de exámenes por ejemplo yo soy exigente a la hora de cobrarles entonces en este sentido yo estoy yo me encajo como un profesor tradicional como un profesor progresista cuando los currículos por ejemplo los currículos le piden a los profesores que trabajen una cosa y nosotros trabajamos otra lo que nos da la gana soy yo que hago eso cuando hago eso por ejemplo yo no estoy hablando diciendo que hago eso pero cuando uno hace eso es un profesor progresista es un profesor que hace el pensamiento crítico para los estudiantes solamente porque no sigue la currícula no sigue aquello que viene desde arriba hacia abajo entonces ¿qué es realmente y será que esta educación en términos de cobrar exigir de los estudiantes que se esfuercen ¿será que eso está mal en términos de nivel superior de nivel de bachillerato y de nivel de la enseñanza fundamental o secundaria no sé cómo se dice en México o en Chile yo me gustaría bastante que los dos de alguna forma se posicionara sobre esta cuestión no sé si me hice comprender no bueno yo creo si el micrófono ha apagado Daniel voy a tomar la palabra entonces creo que es muy interesante lo que lo que dijo Daniel y la pregunta de usted Belton también es muy interesante como dijo Daniel bueno estamos haciendo como grandes generalizaciones que son obviamente imperfectas y el diablo está en los matices es importante encontrar esos matices también no creo que el tema pueda terminarse en un debate como el que estamos sosteniendo pero me interesa mucho lo que dice usted Belton respecto a las edades yo creo que también hay una cosa de sentido común en la educación que más allá de lo que digan las teorías de los pedagogos uno como maestro en la práctica va midiendo y va comprendiendo y por más que digan los pedagogos muchas cosas te das cuenta cuando un alumno a cierta edad necesita realmente de un apoyo del maestro que le diga qué hacer necesita incluso de un marco autoritario que le sirva para crecer y hay una edad en la que eso ya no tiene ningún sentido ya no hay ninguna esperanza es decir cuando tú tienes es lo mismo que hace un padre cuando los niños son muy pequeños los niños necesitan una certeza necesitan que el maestro en el salón de clase sí sea una fuente de autoridad yo creo que siempre en todos los niveles pero todavía más en la primaria incluso en términos muy elementales de qué hacer de qué vas a hacer esta hora vas a hacer esto y esto y esto cuando estás dando clases en el doctorado pues obviamente no puedes no puedes hacer lo mismo con tus estudiantes tus estudiantes ya son personas adultas y están han desarrollado de otra manera y tienes una tu autoridad en cierto sentido se reduce tu autoridad es simplemente la del que sabe más pero no ya es una autoridad de comportamiento ya es otro tipo de autoridad entonces ahí mucho es el sentido común más que lo que digan las teorías el problema es que ha habido teorías constructivistas muchas partidas de Dewey Kirkpatrick y sus proyectos etcétera donde prácticamente lo que hemos hecho es de evaluar toda autoridad del maestro hay un libro de una profesora francesa muy interesante se llama la maestra clandestina no recuerdo ahorita el nombre de ella pero si me escriben se los puedo conseguir la ficha y ella cuenta que oficialmente la política oficial en Francia hace 20 años era no le puedes ni siquiera decir al niño cómo tomar un lápiz para escribir porque eso es autoritario eso es eso es un exceso de autoridad y eso es completamente ilógico y entonces se ha vuelto muchas veces por estas teorías educativas se ha perdido mucho sentido común y yo creo que es el sentido común lo que nos guía es perfectamente lógico que usted Elton diga pues quiero dialogar con mis alumnos son son personas que tienen mucho que decir y no es que los niños no tengan mucho que decir pero no tienen mucho que decir respecto a ciertas cosas ahora calificar a la educación tradicional yo sé que es digamos el estereotipo como de que el maestro es el único que habla y los demás escuchan como intenté mostrar en mi historia de la educación la historia de la educación liberal académica viene precisamente del mayor dialogante del historio bueno mayor dialogante igual exagero pero nace del diálogo ¿sí? o sea de los diálogos socráticos de los diálogos de Platón el diálogo siempre ha sido esencial en la educación liberal académica y creo que no me quiero exceder muchas gracias profesor muchas gracias Daniel sí bueno tú nos pides Elton una posición entonces efectivamente yo creo que lo primero que hay que ¿sí? que hay que considerar ¿hay alguna pregunta? ah ya perdón lo primero que hay que considerar es esto que hemos dicho o sea las palabras ciertos son muy generales necesitamos también la complejidad pero también los contextos todas estas palabras estas expresiones que definen la educación viajan y al viajar van cambiando probablemente lo que yo concebía como estudiante en ciencia media egresando en ciencia media en una dictadura no es lo que hoy día un estudiante que ha tenido una experiencia ¿cierto? de toda su vida de una democracia con las críticas que le hagamos pero una vida democrática concibe como tradicional o como autoritario son parámetros muy distintos y es muy distinto hablar de tradicional ¿cierto? en Europa o en China ¿cierto? eso ojo de lo que estamos hablando de tradicional cuántos años tiene además ¿cierto? la idea de que las tradiciones también son inventadas sobre todo cuando hablamos de educación porque estamos hablando de un sistema escolar que tiene 200 o 300 años es decir tenemos que también tener ahí un sentido histórico pero pero la parte más de la vivencia que creo que es a lo que el profesor Elton apunta es decir cómo yo resuelvo esta dicotomía yo lo primero que diga es que bueno tenemos que parece que estas categorías tradicionales ya no nos sirven para enfrentar este problema del presente yo diría que de nuevo esto de preguntarse de hacerse problema respecto de cómo yo manteniendo un diálogo con las personas que tengo al frente ¿cierto? que se supone que son el sujeto de su propia educación o lo que queremos sigo además ayudando a ese proceso yo no creo que haya una solución para eso no creo que haya una solución Pablo nos ha llevado por un recorrido bastante largo hay un concepto también que viene en Europa fíjense que es muy interesante y que enuncia Kant que tiene una gran tradición en Europa y particularmente en la tradición didáctica centroeuropea y que se llama el concepto se enuncia como la contradicción pedagógica perdón la paradoja pedagógica es decir cómo puede haber en esto algo que es contradictorio y la enuncia sí cómo es posible enseñarle a pensar a alguien por sí mismo ¿cierto? que es el gran tema de la modernidad digamos y claro fíjense que porque es una contradicción en sí mismo cómo yo le enseño a pensar a alguien que tiene que pensar por sí mismo o sea efectivamente es oxymorónico ¿cierto? paradojal entonces yo creo que el atreverse a ver cómo esa problemática se vive en un contexto específico es precisamente lo que nos puede dar pistas porque no puede haber una solución creo yo general y basada en categorías que hoy día no nos sirve eso me parece que es vivir vivir la profesión de profesor asumiendo que no puede ser un monólogo cultural sino que tiene que ser un diálogo pero en un diálogo no significa escucha total el diálogo parte por la voluntad de escuchar por el silencio por lo mismo pero también toma la voz y también habla y tú lo has planteado por la idea ¿cierto? de los contenidos quien define las cosas del rigor y yo creo que en esa contradicción es basada tal vez más en los clichés que en la respuesta considerando sí que efectivamente enfrentamos estos problemas por ejemplo no sé que hoy día podemos yo no sé si hoy día podemos decir que leer un libro es algo tradicional tal vez sea una de las prácticas más innovadoras que podamos ofrecerle a las nuevas generaciones ¿cierto? o el no uso del powerpoint ¿cierto? al hablar la recuperación de la palabra por la escucha solamente son prácticas que a lo mejor podríamos erradicar o hubiésemos querido erradicar en otros momentos pero que hoy día no por esta dicotomía tradición progreso sino fundamentalmente lo que unifica yo creo o tiende un puente es a la instrumentalidad de cómo se concibe y se define la educación es decir alguien que no se hace la pregunta que se hace el profesor Elton ¿cómo hago yo para resolver esto? sino que simplemente piensa que esto es una solución técnica ¿cierto? y que simplemente aplicando una receta se puede solucionar ese yo creo que es el principal peligro y lo que nos lleva más allá de esta dicotomía que por cierto si existe es porque también hay una tradición y tiene un cierto sentido eso es lo que yo podría decir ¿puedo apuntar algo? sí por supuesto acuso recibo del golpe por el powerpoint Daniel te lo compro estamos al revés de hecho solamente quiero comentar algo sobre lo que mencionaste que me parece muy interesante y muy importante esa aparente contradicción de la pedagógica de la que habla Kant en sus escritos sobre educación y que en realidad creo que es una variación de un tema que ya había tocado Aristóteles que es el tema de la libertad en la ley es decir Aristóteles cuando dice solo podemos ser libres obedeciendo a la ley a nosotros nos parece contradictorio porque como la palabra libertad va a ir en la misma frase que la palabra obediencia y sin embargo yo siempre pienso cuando veo lo que ocurre en América Latina pienso cuánta razón tenía Aristóteles porque allí donde realmente no hay ninguna ley y hay muchos lugares de mi país donde es la ley de la selva nada más en realidad lo que vemos es eso que la gente no es libre que no pueden salir a caminar a la calle si hay que tener cierta obediencia para ser libres si hay que obedecer para ser libres y tiene que ver con algo que uno de mis teóricos favoritos de la educación decía muy bien que es Lev Vygotsky Vygotsky aunque los escritos son un poco confusos y muchas veces lo entendemos mejor por sus por sus alumnos ya que él mismo era una especie como de Sócrates y sus alumnos iban recogiendo sus lecciones lo que Vygotsky se pregunta es cómo desarrollamos nuestra propia voluntad es decir cómo nos volvemos libres para decidir lo que queremos y la gran paradoja es que él dice nos volvemos libres gracias a lo que nos dicen nuestros padres particularmente lo que nos dice nuestra mamá eso se va a convertir en nuestra voz interior y sólo podemos digamos controlar nuestra conducta dirigir nuestra conducta hablándonos a nosotros mismos es esa voz interior que hemos heredado la que nos vuelve libres es decir para ser libres necesitamos tener un montón de también un montón de conocimientos para ser creativos necesitamos un montón de conocimientos y eso pues lo tenemos que recibir de afuera si para ser auténticamente yo necesito recibir mucho de lo de afuera necesito asimilar mucho necesito enriquecer mi memoria enriquecer mi subjetividad y todo eso me va a venir de afuera y me va a volver a mí más único más individual son las grandes paradojas de la educación que no podemos recibir fácilmente y que son problemas complejos como dice Daniel y que son problemas que deben llevarnos sobre todo a preguntarnos a una cierta humildad y yo creo que con esto quiero repetir lo que decía este poeta de la selva mexicana Carlos Pellicer y entre las carcajadas de la lluvia y la voluntad del atardecer me digo alegre y humilde saber que uno no sabe es comenzar a saber perfecto profesor perfecto los dos en verdad bueno tengo preguntas pero quiero también dejar espacio para la audiencia hay acá un comentario de Alejandro Casales que yo voy a leer después yo no sé bueno alguien a alguien le gustaría hacer una pregunta al profesor a los profesores sí hola sí soy Estela sí bueno me gustaría aclarar con el profesor Daniel cuando ha dicho sobre el eurocentrismo me he confundido una mica si has dicho que todo latinoamericano está plantea la cuestión del eurocentrismo o o o o más que nada si 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 está alineado con con esta perspectiva gracias sí tal vez fue una ironía que en la resonancia en el portugués cierto no encuentra que había pero efectivamente el bueno es una perspectiva estas dos categorías son categorías que yo estimo que son eurocéntricas y tanto el legado cierto de la racionalidad moderna que expresa la educación progresivista como yo la consigo tanto como la educación tradicional tiene este referente que que creo que 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 hoy día tenemos que repensar lo digo es precisamente porque lo latinoamericano cierto de de partida el término esta tradición curiosamente se comienza a utilizar en en Europa en el exilio de muchos intelectuales latinoamericanos cierto y particularmente uno colombiano y uno chileno que inauguran esta palabra que había recogido o trabajado la la geografía francesa y lo lanzan como con la idea de que hay una América Latina y una América anglosajona cierto en tiempos que Estados Unidos comenzaba ya a mirar a América Latina como su patriota cero pero lo digo como una un reconocimiento también de que este pensamiento latinoamericano tiene sesgos cierto eurocéntrico algunos se lo plantean para no alargarme mucho si es que puede haber por ejemplo un verdadero conocimiento o un verdadero algo verdadero pensamiento latinoamericano que no reconozca o no entre así como el legado europeo cierto esto de pensar desde América Latina pero además con las categorías de aquello que es negado por lo latinoamericano mismo como ser híbrido quiero decir somos muy hábiles en escuchar al padre europeo cierto como latinoamericano pero no tan hábiles para escuchar también a la madre indígena que son como una forma simbólica de expresar estas dos grandes vertientes y africanas por supuesto también cierto entonces a eso me refiero con los latinoamericanos que todavía en los latinoamericanos hay un sesgo también lo latinoamericano crece sobre la base de una reapropiación de este pensamiento entonces lo dije con una cierta ironía y espero no haber confundido muchas sí ¿puedo opinar? sí por supuesto mi opinión va a ser muy incómoda y muy incorrecta políticamente yo creo que todos los pueblos son autocéntricos y de hecho los pueblos más autocéntricos son los pueblos más atrasados yo creo que la riqueza cultural nos viene de la diversidad y mientras más diversidad mejor y que el riesgo es convertirnos en latinoamericanocéntricos o en mexicocéntricos o en brasilocéntricos chejo decía algo muy chejo el dramaturgo el gran escritor ruso que era médico decía no hay tablas de multiplicar rusas no hay ciencia rusa si es rusa o nacional no hay ciencia y lo digo porque justamente ustedes no están para saberlo pero probablemente tengan problemas semejantes en méxico la máxima autoridad científica del gobierno todo el tiempo habla contra la ciencia europea neoliberal etcétera y ha cancelado montones de programas científicos de biotecnología de astronomía porque le parece que no son nacionales y esto va a a está empobreciendo el conocimiento en nuestro país esto empobrece la riqueza mexicana y volvemos a la misma paradoja pedagógica es decir necesitamos alimentarnos de lo que está afuera no es tal paradoja si pensamos que la propia palabra educación la raíz etimológica de la palabra educar viene de salir de nosotros mismos es decir esta partícula e o ex significa fuera conducirnos fuera aquí el riesgo es quedarnos mirándonos nuestro propio ombligo quedarnos en lo céntrico mirar únicamente lo nacional ese es el verdadero riesgo por lo demás hablamos de una cultura eurocéntrica cada vez que uno habla de los griegos o de Roma clásica ya está mal visto ya está políticamente incorrecto porque ese es eurocéntrico a ver en primer lugar los griegos estaban en Asia si vean el mapa estaba prácticamente todas las ciudades importantes de Grecia estaban en Turquía no es ser ser muchas veces esa cosa eurocéntrica es simplemente ser cosmopolita y ser universal no tiene sentido volver a descubrir la rueda heredemos la rueda mis antepasados indígenas no conocían la rueda la rueda es un gran invento hay que conocerla ahora obviamente mis antepasados indígenas tengo sangre indígena yo mismo y me acabo de hacer mi examen 23 and 1000 soy mitad indígena y me alegra y me enorgullece serlo pero ¿qué me heredaron? pues me heredaron la comida me heredaron cultura tradicional cultura tradicional en el sentido más antiguo de la palabra tradición oralidad palabras toda esa riqueza está en mí ¿sí? y está muy bien pero la escuela no tiene sentido reforzar eso único nuestro la escuela debe ser universal debe ser cosmopolita debe sacarnos de nosotros mismos debe mandarnos hacia afuera y claro hay una perspectiva también distinta en Asia y en Europa eso nos enriquece mientras más tengamos de los demás mientras más aprendamos del mundo exterior más nos enriquecemos y ese es un parte del problema que hemos tenido con muchos de los programas educativos y con muchas cosas que se ven reflejadas hoy en nuestra vida social tenemos líderes cada vez más nacionalistas Estados Unidos no escapa esto vean nada más Estados Unidos es hasta el peor ejemplo y lo mismo el riesgo del mundo está en sus nacionalismos está en cerrar las fronteras en cerrarse a lo demás hay que abrirnos al mundo eso es lo más importante ¿puedo intervenir? no sé si se puede ¿sí? sí yo soy profesora soy chilena el punto es que la rueda si bien no hay que descubrirla de nuevo probablemente el tema es cómo nos llega la rueda y dónde estamos cuando pasa la rueda y yo creo que hay que establecer cuál es la situación de privilegio en la que ocupamos y cómo pasa la rueda por frente por encima por el lado yo creo que uno de los problemas que tenemos efectivamente es universalizar todo cuando tenemos tantas realidades y no las podemos ver cuando la identidad de nuestros niños no es recogida en la escuela yo creo que ese es un problema entonces yo tengo la impresión sin renegar necesariamente de la historia soy profesora de filosofía sin renegar de la historia ni de los griegos ni de Kant ni de nadie ¿verdad? el tema es cómo dialogamos hoy día con esas culturas con esos pensamientos en una realidad que es tan distinta compleja y donde la globalización nos está poniendo desafíos bastante distintos ¿cómo se para una mujer indígena ¿verdad? frente a un dueño de una empresa ¿cómo puede hacer escuchar su voz? yo creo que estamos parados en lugares distintos en situaciones de privilegio distinto que a la hora de educar es necesario revisar y ver efectivamente cómo conformamos estas nuevas sociedades cómo dialogamos en estas sociedades tan diversas ¿cómo hago que un niño se sienta parte de la escuela y que no la abandone a la primera? yo creo que aquí efectivamente hay necesidad de repensar el sentido de la escuela y el sentido de la educación gracias sí yo también me gustaría me gustaría decir en relación con yo no estoy hablando de una especie de ensimismamiento de hecho creo que ese ensimismamiento que define el humano ¿cierto? la cultura como lo europeo es precisamente una característica de todo el provincionalismo europeo que es precisamente lo que es lo que no estamos de manera que siendo y considerando además una persona que podríamos son puros términos problemáticos lo que estamos hablando humanismo ¿cierto? latinoamericano cosmopolita pero si hablamos de la construcción o cosmopolita como esta diversidad de lo que habla la profesora yo no estoy seguro que eso pueda venir de una matriz de pensamiento como la europea que precisamente ha encapsulado ese término sino de un horizonte planetario y efectivamente hay un sentido de universalidad efectivamente pero cualquier como muy bien dicen ¿cierto? desde cualquier cultura de cualquier cultura puede nacer este sentido de universalidad lo que pasa es que hay historia entonces efectivamente ¿qué hubiese sido por ejemplo de África que es donde donde parte podríamos decir mucho de estos conocimientos si no si no tenemos la interrupción moderna que implica la esclavización ¿cierto? y la conquista de América y esta inequidad global que se establece a partir del siglo XVI ¿qué hubiese pasado si México puede continuar con su desarrollo autónomo? ¿hasta dónde puede haber llegado ¿cierto? de partida como el tema del cero que mencionamos también de manera que la cosa yo creo que es más compleja que simplemente una discusión en lo abstracto sino que tiene condiciones históricas y como estos conocimientos además son llevados a Europa y devueltos entonces creo que siempre un buen ejercicio tener esta dimensión más planetaria más global pero además considerar que esta propia racionalidad que forma parte de la modernidad es la que nos tiene hoy día en una situación de agonía planetaria en que hoy día es cierto estamos afectando nuestras propias condiciones materiales de vida como ser humano y bueno y de alguna forma parece que mi pequeña ironía sobre lo latinoamericano nos llevó a un tema mucho más amplio pero que nos hace creo ver que esta dicotomía entre lo tradicional y lo progresivista cierto no agota las posibilidades que tenemos que tenemos hoy día perfecto muchas gracias bueno estoy acá tenemos acá un profesor que quiero saludar el profesor Luis Eduardo Fiore Fiore ¿cómo estás Fiore? tranquilo hombre un micrófono Fiore es profesor de la Universidad también de Brasil uno de los investigadores de la literatura bueno yo les quiero hacer una pregunta voy a leer lo que Alejandro Casales dijo pero voy a tocar un tema que es caro para muchos pero que la universidad necesita hablar de este tema no solamente de una forma como diría como si fuera un hincha un aficionado de fútbol no hablar de forma racional con los planteamientos correctos Paulo Freire es un intelectual es un pensador brillante de Brasil pero hay dos bloques hay dos grupos los que defienden a la muerte y los que lo odian a la muerte yo no soy no estoy en ningún de todos los lados yo pienso que Paulo Freire tiene una importancia muy grande para el desarrollo de la educación en Latinoamérica por supuesto pero también hay problemas respecto en lo tocante a la relación profesor alumno en el salón durante las clases esta relación yo creo que Paulo Freire ha de alguna forma negativado en ese sentido la relación profesor alumno mucho de lo que dijo está correcto yo creo por lo menos es lo que pienso pero esa relación de que el profesor no debe ser el conocedor el que tiene debe solamente ser una especie de mediador entre el estudiante y el conocimiento yo creo que es como si el profesor como dijo el profesor como dijo de alguna forma el profesor también Daniel es como si el profesor perdiera sus títulos doctor phd como si todo su esfuerzo se perdiera y él se nivelara nivelara con el alumno en el salón de clase entonces en ese sentido yo creo yo personalmente creo que Paulo Freire ha empeorado la educación pero en lo demás en el contexto social sí por supuesto la educación antes durante el periodo de Paulo Freire era autoritaria el alumno no tenía voz pero hoy hoy día el alumno muchas veces el alumno de la secundaria me refiero de la secundaria del bachillerato muchas veces tiene voz en demasía es decir habla lo que quiere ofendiendo a los profesores ofendiendo a la sociedad de una forma general y no tiene límites entonces es lo que pienso ahora yo les pregunto a ustedes ¿estoy correcto? ¿es una tontería lo que dije o tiene fundamento? profesor Bullosa si quiere comenzar si quiere hablar su micrófono profesor no quisiera hacerlo porque no conozco suficientemente bien la obra de Paulo Freire en cuanto al problema de la autoridad del maestro insisto pues sí hay una devaluación de la autoridad de los maestros y esto no ha sido bueno en realidad me quedé pensando si debía contarles algo si debía continuar el diálogo con Rubí y con Daniel efectivamente yo creo que yo mismo tengo que recordar recordarme a mí mismo que la historia de México para formar oportuno los mexicanos creo en el siglo 20 y 21 parte del 21 pues ha sido distinta a la de muchos países latinoamericanos en el sentido que no tuvimos dictaduras militares o fueron dictaduras militares en todo caso gobiernos militares muy benévolos los que tuvimos en comparación con las dictaduras espantosas que tuvieron ustedes en Chile en Brasil en Argentina Uruguay prácticamente todos los otros países bueno ni se diga Centroamérica el resto de los países de Centroamérica en comparación nosotros tenemos un gobierno autoritario benévolo que te permitía más o menos decir lo que quisieras o hacer lo que fuera siempre que no siempre que no intentaras tomar parte del poder que ellos tenían no sé cómo decirlo si me voy al siglo 19 tuvimos un presidente indígena Benito Juárez que además luchó contra una invasión francesa tuvimos una invasión francesa tuvimos un emperador maximiliano que venía de Europa obviamente sin ninguna idea de lo que se iba a encontrar aquí sin ninguna idea de lo que era nuestro país y quería contar solamente una anécdota muy curiosa de cómo muchos indígenas mexicanos hoy en día por nuestra cercanía con los Estados Unidos comercian con los Estados Unidos y han aprendido inglés sin haber pasado por la lengua española me parece una curiosidad interesante para ustedes que están estudiando español eso nos habla de que muchas veces en la cultura hispánica mexicana y probablemente también latinoamericana hay una cosa de clasismo pero hay también un clasismo yo no sé cómo llamarlo un clasismo y hasta un racismo bueno y uno malo el malo es pues cuando alguien expresa actitudes racistas o dice cosas racistas el malo lo identificamos muy fácilmente pero el bueno no deja de ser racismo que es cuando pensamos que hay que son realmente diferentes a nosotros y no son diferentes son exactamente iguales que nosotros y también quieren prosperar y también quieren vivir en libertad y también tienen problemas para superar los propios errores de su tradición igual que nosotros que tenemos errores espantosos en nuestra tradición en fin yo creo que es un problema que merece muchísima reflexión y me doy cuenta y solamente quería decir eso que hablo desde un punto de vista distinto a ustedes justamente porque tengo un pasado menos dramático que el de ustedes con sus dictaduras militares y creo que eso es para mí una lección importante ¿no? en cuanto a la autoridad de los maestros creo que ya está todo dicho yo insisto creo que la educación funciona como dos mesas de tres pies de tres patas digo yo ¿sí? en una mesa de esos tres pies tienes al alumno tienes a la escuela y tienes a la familia y los tres tienen que cooperar para que haya educación ¿sí? es una mesa de tres patas el alumno la escuela y la familia tiene que haber cooperación si no hay cooperación si el alumno boicotea si la familia no le importa si la escuela es una porquería no funciona esto ¿sí? y la otra mesa de tres patas que es muy importante y que esa ya es más liberal académica es la mesa en la que vuelve a estar en una pata el alumno en otra el profesor y en una tercera la materia y esas esa mesa de tres patas también tiene que estar equilibrada entre el alumno el profesor y la materia está muy bien hablar de que la educación debe estar centrada en el alumno y obviamente lo importante no es que el maestro enseñe sino que el alumno aprenda pero estas frases a veces nos impiden ver esta importancia de estas cosas que son como paradójicas de que a veces se necesita un poquito de autoridad para permitir que haya más libertad para permitir que haya más libertad nada más gracias muchas gracias profesor Daniel bueno lo que yo decía respecto del diálogo es precisamente lo que yo recojo de Freire el diálogo y es una de las primeras críticas cierto que se le hace este cuestionamiento la desaparición del de la distinción entre estudiante y profesor y la respuesta la dio el mismo o sea en un diálogo efectivamente partir por escucharnos no significa permanecer en silencio todo es simplemente esperar a que el otro se revele de alguna forma de manera que yo creo que que no o sea la pregunta no no sé si algún autor podría además ser culpado de empeorar o no la educación cierto o algo así yo creo me considero freiriano para mí cambia completamente la forma de conseguir la educación en términos planetarios por algo es mucho más considerado afuera hoy día que en nuestros países yo esto lo digo después de una vuelta después de haber tenido de alguna forma el haber me ido a formar a un país fuera de mi habla nativa me llevó a volver a mi propia cultura y a empezar una relectura de esto creo sí que como lo planteé entiendo lo que está planteando el profesor Elton la última década de la historia brasilera de alguna forma creo que marcan mucho el debate sobre Freire hoy día lo que yo haría sería podría sugerir ir a la fuente o sea más que ir a la fuente creo que siempre es bueno volver a releer los textos teniendo claro el contexto ahora Freire siempre ha sido un autor polémico cierto si somos rigurosos en la historia rechazados por la derecha obviamente pero también por la izquierda entonces de alguna forma ahí hay que tener también cierto cierto matiz histórico como digo yo creo que el mismo es el que contesta perdona está alguien hablando aquí es el mismo el que contesta de alguna forma esta esta dicotomía yo creo que la superan con el concepto de diálogo sí y yo lamentablemente tengo que irme a una clase yo también así que me gustaría si me permiten Elton hacer un comentario final sí por supuesto si me permiten hacer un comentario final respecto de esta pregunta que tú lanzas como para cerrar más allá de la dicotomía ¿cómo separamos entonces cómo vamos más allá de esta distinción entre lo tradicional y lo progresista insisto en estas categorías que yo creo que no sé si dan cuenta en su contexto de origen pero definitivamente no en el nuestro una cosa que yo creo que es común y que tiene que ver con la forma en que yo concibo la educación que tenemos que mirar más allá de este tinte autoritario con el que se se concibe la educación tradicional el tema del contenido o sea no hay habilidades que se que se que se no hay nada que se aprenda así en lo abstracto necesitamos contenido el conocimiento es relevante ahora la pregunta entonces ¿cuál es el conocimiento más valioso? efectivamente tiene que considerar también los cegos culturales pero la pregunta por el contenido no deja de ser relevante otro otro puente que yo veía en esta superación de la que tú nos hablabas en ese sentido es una reflexión sobre la disciplina escolar creo yo tanto en su historia como en la formación creo que hoy día hay mucha literatura intermedia podríamos decir que va que nace precisamente personas que se dedican a la enseñanza un conocimiento específico y que desde ahí piensa en la educación y tercero de nuevo con todos estos sesgos que al ser problemáticos nos ayudan también creo el tema de la palabra formación cierto que es un tema que nace precisamente lo que se llama la educación liberal el punto es que esa formación insisto estaba concebida o fue concebida para el hombre maduro de clase media en el sentido de de la clase media europea cierto blanco etcétera etcétera el tema de adoptar una forma de adquirir cierto un sentido en que como decía uno de los padres de la noción de Bildung cierto Von Humboldt este libre interacción entre lo interno y lo externo es precisamente donde se juega la educación y donde cada persona va adquiriendo además una forma que la va a hacer cierto ser alguien en el mundo ser alguien con el mundo ser alguien con los otros en el mundo y que entonces no es solamente un tema de lo individual o lo colectivo sino que es un espacio intermedio liminal también dialógico si queremos decirlo con la educación entonces yo creo que estos tres puntos hoy día estamos en condiciones de pensarlo de una manera distinta primero como digo el problema el problema de las disciplinas el problema de el problema de las perdona el problema de las disciplinas el problema de la formación y sobre todo el centro del conocimiento que fue algo que esta generación como la de Freire también puso en el centro el punto del conocimiento entonces eso me gustaría decir para finalizar y desgraciadamente me tengo que ir a una clase porque me están esperando sin moverme mi escritorio pero me están esperando y me gustaría terminar entonces agradeciendo de nuevo la invitación y de alguna forma bueno plantearlo lo que terminé planteando moverse más allá la dicotomía pero además reconocer que el ponernos a veces en estos polos son un buen ejercicio intelectual además para recapitular y si perdemos detalle también ganamos perspectiva muchísimas gracias Daniel yo quiero también agradecerte la conversación aprendí mucho muchas gracias Daniel y yo también me voy a despedir agradeciéndote enormemente la invitación agradeciendo a todos su atención y pidiendo disculpas si fui demasiado vehemente o demasiado estúpido en algún punto no fue perfecto por eso Daniel muchas gracias por la paciencia una vez más y disculpa por el tiempo la cuestión del tiempo muchas gracias bueno profesor antes que te vayas hay un comentario acá que le dejo para que usted lea no yo no voy a leer ahora y después si quieres es de Alejandro Casales después pueden hablar si quieren hay alguien alguien más que quiera hacer una pregunta para el profesor Bullosa o podemos terminar por acá no tranquilo muchísimas gracias de nuevo a todos gracias de nuevo muchísimas gracias muchas gracias y mucha suerte enhorabuena cuídense mucho supongo que está también fuerte la pandemia por allá como por acá hay que cuidarnos muy fuerte muchas gracias y usemos ciencia aunque sea europea u occidental muchas gracias muchas gracias tranquilo muchas gracias gracias